Hola amigos de Gol México. Partidazo en el estadio Red Bull Arena. El equipo local se impone con lo justo al visitante en una jornada repleta de goles. Ambos equipos buscaron no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior. Costa Rica terminó con un empate frente al Salvador en la jornada pasada. Martinica llegó a este partido con una derrota por 1-2 ante Panamá. Panamá es líder del grupo, ya está clasificado a la fase final. Cuartos de final de CONCACAF Copa Oro 2023. Por su parte, Costa Rica lo sigue segundo en la tabla. Calvo para Calvo una a dos veces. Calvo le pegó. de Costa Rica de Costa Rica gol, gol, puta vida papá entreme en el área, calvo le pegó el desvío de Patrick Parnell la élite de payonera dentro en cuarenta minutos el tiempo pintura langa marcador diseño cinámico, la sele tiene dos vertinica tiene uno apareció Francisco Calvo lo está dando a la Coca-Cola estamos ganando señor Zendomal en teletrica radio siempre con Costa Ricci en medio de un entreverbe terrible en el área, en medio de una jugada que fue realmente de espanto en el área todo la rechazaba, todo la peleaba otra vez llegaron los agueros de Costa Rica otra vez llega Clint Dalwaston otra vez llega Francisco Calvo a mí me parece que es autogol, ¿verdad? clarísimo de pregunta aquí lo van a chequear ¿por qué van a chequear? ahí está el señor Brian López no, no, vola al centro el gol de Costa Rica en efecto lo van a chequear lo van a chequear ¿qué van a chequear? ¿qué quiere ver el señor López? no sé qué quiere ver a ver, alguna mano no hay mano ahí Anthony Contreras tampoco empujón a alguien Alco se esconde venga pa' acá venga pa' allá para levantar el cifro que la de emergencia américa es cuando y donde no necesites el corte de Revers pelota por fuera tiro de esquina para Costa Rica tiro de esquina sin fuerza con gara de no hacer nada al de Benítez al de Contreras sonríe ¡Ándale bonito! tiro de esquina desde el verticero de punta derecha intentará el equipo Costa recense pinta bien pinta bonito para la serie a ver Joel Campbell de pierna derecha buscando la conexión telecable para Costa Rica sí, 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 sí una vida papagolazo de Costa Rica Juan Pablo Vargas cántelo don Mauricio cántelo el pase capilar experto en microinflamita capilar de Joel banana perfecta en el área en el 15 médicas apareció el sarchiseño remas herramientas total apego con 5 que caridad en 8 minutos del tiempo Pete Brunaslanco marcaba los diseños cerámicos dice la vida papá en New Jersey Costa Rica tiene 3 Martínica tiene 1 comentario de un segundo Cristian capizando mal Pacheco Teneti que no dio siempre con Teneti los tres defensas de Costa Rica posiblemente de lo mejor que tiene Costa Rica cuando se trata de ir a la táctica fija en el ataque aquí llega Juan Pablo Vargas a resortear de cabeza de forma realmente notable uno de los jugadores cosique de Costa Rica en esta Copa Oro Juan Pablo llega a resortear luego de la muy buena ejecución de Joel Kramer en el tiro de esquina que se ejecutó por el sector va a Costa Rica puede estar en cuanto para Costa Rica Antony Penal profe pítelo sí 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 penal para Costa Rica penal para Costa Rica falta para Bonge porque Bonge le tengo fe penal para la sele y esta rosa señor Sandoval bueno aquí se iba prácticamente solo Antony Contreras ya sacaba la marca del guardamata Clemencia recuerde que no necesariamente con la regla nueva de la aplicación de la regla del fútbol tiene que ser tarjeta roja la sanción del penal es suficiente en esta ocasión vendrá el penal para Costa Rica ahí le reclaman al referente principal pero no nos va a mostrar la tarjeta roja vendrá el penal para Costa Rica luego de que vino la acción del gol de parte de la selección nacional por internet puede ser el cuarto para Costa Rica vamos Joel vamos País vamos L vamos Joel con las manos en la cintura el guatemalteco habla mucho habla mucho el señor López Joel que le va a pegar el balón el iterepale en el Joel para ponerlo adentro Giannis Clemencia para detenerlo pinta bien pinta bonita para Costa Rica Joel a ver Campbell da la orden el referente Joel va pasito tum tum pasito tum pasito tum pasito tum Joel a Nathaniel le pegó ooooh 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 de Costa Rica de Costa Rica para el iterepale el iterepale en el otro adentro yoooh el iterepale ¡Panarón! ¡Panarón! ¡Llegó! ¡Campón! Jugada reprimunda por el callejón de la banda derecha de 100 velocidades con motocicletas Suzuki y Joel a vida mía Joel siempre Joel a tres dedos ¡Pase capilla de crack en la colección de NKM! ¡Campos en el segundo palo! ¡Sondo! ¡Sondo! ¡Solito! ¡Pack! ¡Adentro! ¡El remate! ¡Herramientas! ¡Tota la pega con Quinto! ¡Qué calidad! ¡Pura vida Costa Rica! Diego Campos lo grita, lo canta y lo llora ¡Costa Rica tiene seis! ¡Martinica tiene tres años! ¡Rosando Malpacheco! ¡Comentario! ¡A nombre del grupo futbol! ¡Aquí en los 91.5 de TNK! ¡Siempre como está el chico! Lo llora, lo canta y lo grita muy significativo para el muchacho Diego Campos que apenas tiene su segunda oportunidad con selección nacional que había jugado 45 minutos frente a la selección de Guatemala que había quedado en el banquillo y no volvió a aparecer más y ahora entra de cambio y termina resolviendo esta gran jugada de Joel Campbell El elemento diferenciador en Costa Rica es Joel Joel es el que pone el fútbol, Joel es el que perfila Joel es el que marca esa diferencia Hay noticias ya ¡Gol, gol, gol, gol del Salvador! ¡Gol para el Salvador! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! Gracias.